La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, junto al Colegio de Abogados y a través de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, desarrollaron un ciclo de conferencias denominada Ética, Derecho y Sociedad en Crisis, basado en una crítica y propuesta desde una teoría jurídica democrática. El objetivo del mismo fue fortalecer el Estado de Derecho y el debido proceso en Honduras, en respuesta a la crisis de la sociedad, presentando ante los abogados un conjunto básico de herramientas conceptuales y metodológicas para vigorizar la dimensión ética en la toma de decisiones profesionales. Como muchos otros profesionales, pueden hacer aportes muy valiosos a la reversión de la crisis que Honduras vive. Y precisamente por eso, también el ánimo de presentar un ciclo de conferencias de esta naturaleza. Como a cualquiera otro ciudadano de nuestro país, me preocupa grandemente que la sociedad nuestra se degrada de manera acelerada. Los intereses ilícitos y los instintos primitivos le roban el espacio a la razón y a la justicia. La práctica jurídica imperante en Honduras es en parte responsable de lo que sucede en el país. La parcialización ilícita de decisiones administrativas y judiciales, juntos con la impunidad de casi todos los que delinquen, son causas mayores de la crisis general que vive la sociedad hondureña. A opinión del doctor Romero, desde el correcto ejercicio del derecho, es posible contribuir a transformar esta dura realidad. Que lo único, creo yo, que puede vertebrar este país, son las leyes. Que todos seamos iguales ante las leyes. Y a eso, ¿a quién le corresponde hacer valer ese principio fundamental de la igualdad? Si se construye inequidad en torno a la ley, no hay nada entonces que nos haga iguales. Porque en ningún país, ninguna sociedad, ni ningún sistema político e ideológico, construye el concepto de igualdad sobre otros elementos. No hay igualdad económica, no hay igualdad social, no hay igualdad política. La única igualdad que puede construir un país es frente a las leyes. Y si no cumplimos con eso, entonces estamos construyendo el país del más fuerte. Cuanto más profunda la crisis, más poderosos deben ser los instrumentos de la razón y la justicia. La ética, responsable de discernir entre lo correcto e incorrecto, lo debido e indebido, lo deseable y lo inevitable, es uno de los instrumentos válidos para desmontar el contexto mortal en el que se encuentra esta sociedad. ¿La ley, la política y la moral pueden ir de la mano en este país? Debe ir de la mano. Una ley sin moral y una política sin moral es un caos para la sociedad hondureña. Y eso es lo que debemos de impulsar, que la ley sea justa y equitativa, la política justa y equitativa. La política es el arte, es el arte de gobernar. Los malos son los que se dedican a no usar los principios políticos y éticos que establecen las normativas jurídicas. La conferencia se orientó a enjuiciar críticamente la práctica jurídica actual, desde la perspectiva del debe ser, para descubrir vías de recuperación de la actividad jurídica hondureña como instrumento de justicia y convivencia plena. Merciber Ríos, UTV.